hola chicos como estan hoy estamos en el palacio de bellas artes ay pedo wey muestra tu fan wey otra vez este este cabron se agarro la baica de su carnala a ver si se ve son las 5 42 de la mañana a las 2 y media entonces nos venimos hasta acá nos venimos hasta acá en bici y fue un recorrido medio largo nos hicimos casi como 2 horas y media bueno fueron 3 3 horas y vamos a ver que es lo que pasa aguas vamos a seguir a este wey esta chida su baica se parece a las bicis de eco bici estoy grabando con una mano y maniobrar si esta medio medio difícil medio difícil vamos a emparejarnos con esto para los que no sepan por acá esta la plaza ya van a ser las 6 que pasa que pasamos nos acabamos de pasar un semáforo nos acabamos de pasar un semáforo de la mañana ahi esta el trollebus ya esta haciendo un poco de frío a las 2 de la mañana no hacía tanto frío como lo esta haciendo ahorita si que es difícil manejar así aguanta десяda ya esta por se 그래서 verga me ha as 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 Música Es algo raro ver que no hayan tantos carros a esta hora Supuestamente es la hora pico Sí, ya está algo cansado La segunda vez que salimos a rodar La primera vez fuimos a Cuitláhuac Esta vez nos venimos hasta Bellas Artes Así que pasas, pasas ¿Por qué no juntas una madre? La segunda rodada que salimos La primera vez fuimos a Cuitláhuac Ahora nos venimos hasta Bellas Artes Es un recorrido largo No sé si tienen la oportunidad de buscar Metro Constitución En la Ciudad de México Línea 8 A Bellas Artes Si es un gran tramo En bicicleta Ahorita vamos a ver Cuántos kilómetros hicimos Y el tiempo que nos hicimos Ahorita estamos viniendo En el carril del trolle Hay que tener cuidado Nos acabamos de perder Ahorita vamos hacia Dirección Hacia Vamos Estamos buscando la Avenida La Viga Entonces Nos acaban de decir Que está cerca de aquí Un poco cerca No le entendí bien No le entendí bien A la polis Si Si era subiendo Si era subiendo O antes de la subida Más vemos que Ya hay un poco De Un poco más De De carros Es difícil Ir así Con una sola mano Me tengo que Apoyar Casi Casi Le metemos Casi Le metemos Un madrazo Ya nos perdimos Entonces Rey Seguro No Aquí con cuidado Nos vamos a Ay Me esbrando un carro Está Está medio Pulerito Por aquí Como dirían Hay que Hay que ir juntos Miren A ver Casi se Calle El Casi se